y pues bien yo estaba dando la doña mía y decidí por un rato para donde un pana me tope con ella en la calle entonces ahí ya sabiendo que yo no puede poner y tengo el número de ella ni nada de teléfono de ella y ahí comencé a sentirme sentimos que cogieron a hablar y que para que todo quedaba bien quedaron como amigos y después yo ya que no me convenció yo le dije por lo que vamos a estar aquí en la calle como la gente después vamos a tapar una cabaña y yo la pago y amigos la pago entonces por dentro de una cabaña entonces entonces cuando cogimos para allá entonces comenzó a convencer de que vámonos de aquí que vamos juntos en otro lado yo diciendo que no que no puedo ponerme en contra de mi familia porque ella ya en el medio de la familia me entera y hasta de su mamá entonces cuando yo le dije todo eso ya que ya ya no aguantó más que se resignó entonces no está bien entonces me dijo porque está aquí como está de para que como yo me mando de mamí ya puede temprano ya está aquí para traer por mañana temprano tú llegaste a tener relaciones con ella y no 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 porque yo estaba hablando de hablaron primero entonces y porque yo quedé así puede hablar que como entonces cuando agarramos que yo me recorte en voz y me recorte yo la cama arriba entonces ahí yo pero yo me doy miedo yo me doy miedo porque ella hizo eso como sé que sentiste en ese momento entonces no yo sentí que me lo jala y como que me hicieron así entonces ahí el instinto yo le hice así a la mano entonces que se me pegó en los dedos me cortó por ahí en dos de entre de mejor esto en ocho punto otro como 6 y otro 2 en ese momento que hiciste entonces no hay yo yo prendí la luz cuando yo prendí la luz y sangredo entonces como viste la sangre entonces ya que la vio la sangre se puso logro como sobre está y que que fue lo que ella hizo y con sobre está y ella mismo llamó el 911 que utilizó de ellos para hacerlo el cuchillo o sea pero tú piensas que ella iba a hacerlo como quieras que está preparada para ser yo yo a lo que yo pienso y estaba preparado para hacerlos y yo me lo negaba como tele negaste entonces que tú le pides a las autoridades en estos momentos nada que si en verdad hay justicia que la hagan en que ella sea de que menor que cumple la mayoría de edad en país de día como quien dice que no se llegue dando a los menores que así matan a cualquiera a tres de un presidente y se queda todo en vano que ya no hay como si nadie yo aquí mientras que si hubiera sido yo que había coitado a ella no tuviera aquí tuviera por eso así es qué edad tú tienes mi hijo 27 años a qué tú te dedicas que tú haces yo te yo me dedico a la pintura pintura automotriz y ejería el tiempo de relación que tú duraste con ella en aquel momento que en qué tiempo duraron ustedes casi dos años porque se separaron por los celos demasiado tóxico que no pueden salir ni a trabajar y nadie si yo iba a trabajar y ella quería entonces no y no puede llevar él no se puede trabajar ese día porque ella quería ir a llevar